Tiempo de la transmisión en vivo del periódico invasor este es nuestro canal digital para dar a conocer el acontecer de los habileños hoy estaremos comentando sobre el cobro y pago de multas si le interesa el tema acompáñanos ya se encuentra en nuestro set de entrevistas rodolfo miguel guerra león quien es especialista principal de multas en la dirección provincial de finanzas y precio bienvenido rodolfo un placer que esté por acá con nosotros vamos entonces a comentar cómo cierra el primer cuatrimestre del año 2024 en cuanto a cobro de multas vamos a comenzar primero diciendo que en nuestra provincia hay 10 oficinas para el control del cobro de la junta las 10 oficinas se encuentran prestando servicio donde tiene un horario de 8 a 12 y de 1 de la tarde a 5 de la tarde ahí se presta el servicio de cobro de multa ya sea la persona que puede pagar su multa por caja como decimos o si no puede hacer un convenio la persona que no tenga en esos momentos el dinero completo se le hace un convenio y se paga en los cuatro meses se ha hecho un buen trabajo nosotros cerramos el mes pasado con una eficacia de un 92.7 por ciento estamos por encima de la media nacional algo que está algo que en años anteriores o sea si nunca estuvimos por encima del 80 por ciento y sin embargo estamos ahora en el 92 por ciento en este primer cuatrimestre este primer cuatrimestre ya estuviera caminando a partir del año pasado después del periodo de la cubica fue unos años pésimos años duros donde hay fondos de caímos bastante pero después del periodo de la cob y comentaba comenzó a levantar de nuevo y es un indicador muy bueno un 92.7 por ciento a nivel nacional pienso que es algo que muy positivo para la provincia claro y les digo bueno los cobros se efectúan en la en la oficina directamente en la caja o se puede hacer también por las pasarelas pasarelas electrónicas se puede hacer también perfecto cuánto han recaudado hasta el momento por las pasarelas o por el sentido en el sentido general en los cuatro meses han depositado se han ingresado el presupuesto del estado un total de 17 millones 500 mil pesos que es que eso hace un total de 22 mil 54 multas que se cobraron en cuatro meses y 17 millones 500 mil pesos ingresados al presupuesto se utiliza mucho a pasar en electrónica para pagar las multas muchas personas lo utilizan otro en el criterio que escuchado dice que no confía mucho en ella no sé por qué desconocimiento porque es algo que no tienes que ir a hacer la cola más escuela no tienes que no pierdes de trabajar por ir a hacer una cola hay veces que vas a pagar una muerta no hay personas para para pagar pero hay veces que si en el banco por aquí es solamente introducir la letra dos letras carne identidad y la cuantía cuánta cuánta cuánto ustedes han cobrado por pasar en estos cuatro meses se han cobrado un total de 716 multas con un monto de un monto de 14 mil 20 pesos que quiero tener en ese cobró en enero 152 en febrero 183 en marzo 169 y en abril 222 pero siempre estamos tratando de que la paguen por transformó y que lo tengan para hacer ese trabajo estadio de las oficinas y a veces no tenemos corriente no tener corriente no tenemos sistema ya esa persona fue y perdió perdió el tiempo y trasladarse hasta esa oficina que volver a buscar otro tiempo buscar que exista fluido eléctrico entonces lo hace por aquí es más fácil por supuesto vamos entonces hablar rodolfo sobre la cantidad de gestores que ustedes tienen a ver nosotros contamos tenemos una plantilla a nivel provincial o sea distribuido por oficina de 142 gestores y de ellos tenemos cubierta 120 o sea que tenemos tenemos gestores para trabajar más del 90 por ciento más del 90 por ciento tenemos cosas que antes no ocurrió así antes antes teníamos como en esta misma plantilla estábamos en 20 30 gestores a nivel provincial llegó de haber a mí uno de los uno de los municipios que de 30 y pico gestores estaba en 10 en 12 por eso la premio aumentaba a los cobros estaban por el suelo al aumentar la plantilla de gestores aumenta el cobro y al aumentar el cobro pues entonces ingresa y ingresa aumenta los ingresos por ciento el ingreso del presupuesto bueno de hecho mira la cifra la cifra que tenemos en los cuatro meses 17 millones de ingresados vamos entonces a hablar sobre el trabajo que realizan ustedes de conjunto con los compañeros de la de la policía nacional revolucionaria ese trabajo que hacen de conjunto de hecho sólo tenemos un compañero de trabajo con la policía donde ellos tenemos un convenio de trabajo donde ellos nos ayudan mucho al cobro de las muchas hay muchos efectores morosos que no les gusta pagar como decimos pero bueno siempre nos ayuda aquí nosotros una de las cosas muy importantes realizamos operativos en los consejos populares a partir de la identificación de las multas en el premio conjuntamente con la pnr de aquí tenemos cuando se refiere discúlpeme cuando se refiere a las multas en el premio que se aquí específicamente bien la multa primeramente la multa tienen tres estadios perfecto primeramente contienen 30 días que es cuando el inflector lo apaga el día que quiere dentro del mes a 30 días a partir de los 30 días la multa duplica tiene 30 días donde esa multa está duplicada pero pasa a los 60 días a partir de los 60 días ya esa multa entra en el premio el apremio ya es cuando la multa ya y cuando esté agotada todas las gestiones que ejemplo no tiene centro de trabajo a la persona no tiene bienes para embargar no tiene nada entonces se hace un expediente que ese expediente se le pasa a la policía se hace una denuncia a ese infractor por impago la policía está en su derecho de ir al tribunal y presentar el expediente ya el tribunal se encargaría entonces de citar a ese compañero hacer su juicio y decidir qué va a hacer con esa persona esa es la premia en eso consiste la premia y entonces realizamos muchos operativos los consejos populares los cdr nos apoya mucho en esto los presidentes de cdr los coordinadores de circunscripción también son personas los los combatientes también en un grupo de combatientes también en los lugares por ahí que bueno hay personas que no se conocen en el lugar sin embargo sí sí este furano vivió aquí para estar viviendo morón porque también se puede dar el caso de que tengan una dirección x en el talonario de multa y cuando vayan a esa vivienda no esté viviendo y hace un año que se fue de ahí hace también se fue del país también entonces apoyamos en eso con sus compañeros los presidentes de cdr los coordinadores de la circunscripción los combatientes que son personas en la bodega también se conoce a todo el mundo y ahí es donde aparecen los ilocalizables personas que siempre tenemos estamos detrás de ellos y la policía nos ayuda mucho de verdad que se hace un buen trabajo tenemos buenos convenios de trabajo y tenemos buenas relaciones de trabajo otras acciones que hagan ustedes en pos de de que las personas conozcan cómo pueden pagar esas multas bueno aquí esto tenemos aquí a veces en los programas radio sur que divulgamos mucho esto en las terminales de ómnibus ponemos también la cómo se pagan dónde deben ir dónde deben asistir las pasarelas de pago todas estas cosas siempre las tenemos las tenemos pendientes los horarios que tiene la oficina todo eso siempre como acceder directamente a las oficinas las pasarelas de pago como así como hacer el pago principalmente si lo vas a hacer una oficina la base por pasarela y siempre en el radio sur que nos ha ayudado mucho en eso también en la tv avileña hace rato que no bueno lo hacemos pero bueno una vez es un programa y creo que con respecto a la multa perfecto y todo todo marcha bien hasta la fecha hasta la fecha pensamos que todo se mantenga así y pensamos que terminemos un año de tíferas multa muchísimas gracias rodolfo por estar con nosotros acá en el set del periódico invasor y a usted les recuerdo que nos puedes encontrar a través de las redes sociales como arroba invasor press yo soy igna bella y en nombre de todo el equipo muchas gracias